Con tus besos, su compa Joaco Rivera, bendiciones para todas las mujeres bellas, dando inspirado, que se escuchen las guitarritas, y dice más o menos así. Con tus besos, me haces sentir bien, simplemente me encanta tu forma de ser, cuando caminas matas a cualquier hombre, y yo contigo neta si me enamoré. Mientras bien loco todo el día pensándote, me atrevería a llevarte banda tal vez, y escribirte canciones, gritar tu nombre, y dice. Se me hace que ya tengo con quien, vivir la vida recorre la constante, conocer lugares románticos también, llevarte a la luna o bajártela donde. Tú que eras mi hija, sabes, por ti pelearé, seré el hombre que te dé lo que tú decides, yo sé muy bien que con verte tú me quieres. Cuando estoy contigo, se me va el martirio, tú me tranquilizas al hablar bonito, ahí estás cuando te necesito. Completas mi vida como un libro, error no has tenido, perfecta te miro, y si algún día es que discutimos, sé que nuestro amor no es desunido, pase lo que pase estarás.